Uf, muy bien lo que hizo ella, eh? Me encanta ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva video reacción Continuamos con la serie de videos que habíamos prometido para esta semana El segundo de tres con temática anime Y si, dije que iba a subir 4 o 5, pero el cuarto y el quinto video Trataré de que sea de otra temática diferente Que, por cierto, si no sabes de lo que te estoy hablando Aquí arriba te voy a dejar una tarjetita con el video anterior Donde explico lo que queremos hacer esta semana Es un trabajo harto que estamos haciendo por y para ustedes Porque como les comenté, éramos 14 suscriptores en el video anterior Señores, ya somos 19 suscriptores, estamos cerca de la meta de 20 Muchas gracias de verdad por el apoyo que se está anotando Abrazos, de verdad que son lo máximo Que, por cierto, si tú que me estás viendo eres nuevo en el canal Te invito a suscribirte, a que actives la campanita Para que estés enterado de cada una de las notificaciones Que se vienen con estos videos durante esta semana Y durante las próximas con todos los proyectos que estoy preparando por y para ustedes Y por supuesto, para que formes parte de esta pequeña pero gran comunidad Y sí, como pudiste ver en el título del video Vamos a reaccionar a Dragon Ball Z al ending número 2 Ahora bien, como es de costumbre en el canal Vamos a estar reaccionando a su parte latina Y a su parte castellana Que sí, alto ahí, sé que me vas a decir Oye, Germán, no existe una versión castellana oficial Y es cierto, existe una versión cover Una versión super alternativa de la versión castellana Pero sí hecha por españoles, si no me equivoco Que podríamos considerar como la versión español de España, tío Y vamos a comparar esa versión con la versión latina A ver qué tal, sé que no es oficial Pero me interesa hacer la comparativa A ver si en un dado caso muy hipotético O en un universo alterno Esa hubiera sido la opción Como sería Así que te invito a que reacciones conmigo en este video Y por supuesto al final del mismo Comentar tus opiniones y conclusiones Dicho todo esto Vamos con el video Play Muy bien chicos Vamos a empezar con la versión latina Vamos a reaccionar a esta Bueno, no tanto a reaccionar Porque es una canción que ha formado parte de mi vida De mi infancia Posterior a eso Sí reaccionaremos a la parte castellana No oficial De hecho Y que tengo mucha curiosidad de verlo Así que quédate en el video Vamos a ver Cómo nos va con esta versión latina Y posterior a esa la versión castellana Que Ojo Vamos a hablar Muy parecida a la versión japonesa Donde dicen Angel Aquí no logro distinguir Si es una mujer o un hombre Podría decir que es una mujer Pero Perfectamente podría ser un hombre Ok Aquí empieza Adrián Barba Interprete de esta canción En latino Muy sutil Me encanta Solamente habría que prestar la atención A la letra Para posterior a eso Hacer la comparación con el castellano No tengo que es alguna Adrián Barba Es un cantante Excepcional Como sube Pero compacta la voz Se escucha muy nítido Lo harán Ok chicos Les prometo que no voy a cantar en este video Porque en el video anterior la lié Y no creo que sea bueno para sus oídos Escucharme cantar La verdad Canto Del asco Así que no Si de verdad quiero a ustedes Mis suscriptores Que forman parte de esta comunidad Creo que Por respeto a ustedes no lo haré Aunque es imposible Es impulso de Tararearla Aunque sea Ok Habla sobre las alas Que Muy lindo como sube ahí Ya lo digo Adrián Barba es el cantante perfecto Para este tipo de series Anime Porque en japonés Las series tienden a A tener tonos muy altos Y estrepitosos Adrián Barba perfectamente Interpreta esta canción Podría interpretar cualquier otra Muy bien lo que hizo ella Me encanta Hay que prestar atención Vamos a escuchar la versión Castellana Posterior a eso Sube increíble Sube increíble No se ustedes Pero para mi Muy lindo O sea No tengo nada que decir Creo que Me la pasaré diciendo Lindo Y lindo El video es lindo La canción es linda Sube es linda Que ya vemos a Boku Con alas Creo que es la única vez Que lo vemos con alas Si no me equivoco Durante este ending En toda la saga Si no me equivoco Ahí representando Muy bonita Que Boku Está cuidando A sus hijos Desde el paraíso No se como le decían Allá En el planeta Del Kaiosama Creo que decía El cielo O el paraíso No se Bien Esta versión latina Increíble Para mi Me encanta Si me pones a elegir Ahora mismo Yo diría La latina gana Pero tenemos que escuchar Esta versión castellana Que en un mundo Universo paralelo Como lo dije Podría haber existido Y podríamos haber hecho La comparación también Vamos a escucharla Vamos a darle su oportunidad Y pues Play Se nota Que es un cover Muy 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 Como decirlo Amateur Después Ok No se Creo que en esta parte De la canción Ya Adrián había subido Aquí está cantando Muy cómodo No la siento Con ese ímpete Ese poder Que la interpreta Adrián Barba Pero es disfrutable La versión Disfrutable No se Sentí Una diferencia grande A la versión Original A la versión De Adrián Barba Por la melodía La rítmica No se Me sonó otra cosa Vamos a escucharla Nuevamente Para ver Uff 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 Como me encanta decir Uff Miren Vale Si Se nota Que es una versión Amateur Desconozco Si este cantante Es profesional O no Para mi Una bonita Interpretación Un bonito Intento Voy a decirlo De esta manera La verdad Pero si te soy sincero Adrián Barba Es muy superior aquí No estoy hablando De que esta versión Sea una completa Basura O que no sirva Ni nada Es Un bonito cover Es una Interpretación distinta Un punto de vista Muy diferente Al de Adrián Barba Manteniendo la esencia De la letra Que eso si es destacable La voz del cantante Nada mal Me gusta el acento español Con que Se lleva La canción Y más nada Creo que es linda Es linda Es bonita Pero Muy sinceramente Tengo que decir Que la versión latina Es muy alta Es de alta calidad Es increíble No solo porque Formó parte De mi infancia O esté siendo Imparcial No la verdad La latina gana Es muy 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 superior En este caso Para mi Es mi punto de vista Es mi opinión No se ustedes que dicen Me lo dejan aquí En los comentarios De verdad Quiero leerlos Quiero saber Que piensan ustedes Sobre esta versión De esta canción Pero la versión latina Me encanta Como Adrián Barba Sube Como La melodía Te lleva Te lleva a vivir Ese sentimiento Te hace sentir Lo que se está viviendo Dentro de la serie Como es de costumbre decir Adrián Barba Nostalgia pura Con este ending De ángeles fuimos Bien ahí Bien por el intento Aplausos por eso Pero la versión latina Pumba 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 Increíble Buenísima Y no tengo más nada Que decir Que invitarte a suscribirte Y que actives la campanita Para que estés Pendiente del próximo video Que podría ser mañana Podría ser pasado No sé Podría ser después de este Inmediatamente Activa la campanita Tienes que estar atento A las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los próximos videos Y los próximos proyectos Que estamos haciendo Que serán increíbles Con tu ayuda Serán más que increíbles De verdad Gracias por el apoyo Gracias por su cariño La verdad que No me esperaba Que ahora fuéramos 19 suscriptores Esperemos que seamos más Rompamos la meta de los 20 Y sigamos creciendo Esta pequeña pero gran comunidad Te espera Vamos a ¿Qué? A despedir el video Ya no hay más nada que decir Hasta luego Bye bye Será hasta la próxima